La Máquina La Máquina patinaba cuando salió de San Juan ¿Voy? La Máquina patinaba cuando salió de San Juan Llamamos un Dorado de Garza Vergaba Volvió a patinar Esta historia puertorriqueña, la historia es cañaveral La Máquina patinaba cuando salió de San Juan La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ayamón dorado, vegasta, venjaba, volvió a patinar El jibaro puertorriqueño que cortaba la caña La máquina patinó, la máquina patinaba La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ayamón dorado, vegasta, venjaba, volvió a patinar Se trabaja de seis a seis, levanta puertorriqueño Levantate, borricua, despiértate de ese sueño La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ayamón dorado, vegasta, venjaba, volvió a patinar Me lo contó a mí mi abuelo, cortaba, mira, la caña La máquina patinó, la máquina patinaba La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ayamón dorado, vegasta, venjaba, volvió a patinar Levantate naranjito para dorado, mira, pa' el cañaveral La máquina patinaba, la máquina patinaba La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ayamón dorado, vegasta, venjaba, volvió a patinar La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ayamón dorado, vegasta, venjaba, volvió a patinar La máquina pa' el esclavo, la máquina pa' el empreño La máquina patinaba, despiértate de ese sueño La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ayamón dorado, vegasta, venjaba, volvió a patinar El jibaro pa' cortar la caña, mira, nunca se montó La máquina patinaba, la máquina patinó La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ayamón dorado, vegasta, venjaba, volvió a patinar Dorado también pasó por Atillo Y la Florida también La máquina patinaba, y la llamaban el tren La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ayamón dorado, vegasta, venjaba, volvió a patinar Levántate del tren que vende Levanta puertorriqueño Levántate de ese sueño Levanta y no se acuente La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ayamón dorado, vegasta, venjaba, volvió a patinar La máquina patinaba cuando salió de San Juan Ayamón dorado, vegasta, venjaba, volvió a patinar Parte de nuestra historia también